MMM, ahora que juego, ya me pase el Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 y también Sonic Mania. Y si descargo juegos de Sonic en 3D mi PC de la NASA explota. Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Oye ese no es el fangame de Sonic llamado Sonic and the Fallen Star. A jugarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!